El segmento de Rafinata, el segmento de moda y tendencias es infaltable en este programa. Lo disfrutamos. Como todos los fines de semana, Rafinata es la cita obligada con la moda para las televidentes de Simplemente Corrientes que disfrutan lo que es tendencia esta temporada. Las imágenes muestran a Luna luciendo un conjunto de reminiscencias bien vintage que se armó con el top de hilo en tonalidad gris perla de cuello alto y la pollera mini negra portafolio de doble abotonadura. ¿Qué le parece esta campera de eco cuero de estilo aviador que exhibe la propietaria del espacio de moda? Combina tejido de puntos, recortes y pespuntes. Lleva debajo un conjunto bien actual de blusa de gasa Animal Print con delicados botones bijú y detalles de estraz en los bolsillos, además de un pantalón de corte chupín. En imágenes una composición de buen efecto visual que se armó con el chaleco de simil piel, la calza de punto combinada con detalles de encaje al tono y el suéter de la anilla con ruedo de microtool bordado. En la pasada final vemos a Beatriz luciendo una chaqueta de tul bordada íntegramente en pasamanería negra y payettes plateados. Lleva debajo calza Oxford de lycra y remerón de algodón y seda. Sobre el final le recordamos que durante junio, como parte de los festejos del mes aniversario, por compras de contado efectivo hay bonificación del 30% y le contamos que el sábado 27 a partir de las 17.30 horas, quienes se acerquen al showroom participarán de una linda tarde de moda con percheros de oportunidades, además de degustar un servicio de té con delicatessen.